La verdad que es crítica lo que nos está pasando, ¿no? Hoy, cuando cortamos a las 3 de la tarde, llamo a Mauro Espinosa, que es alguien del municipio que siempre estamos en contacto, donde me dice si están acreditados los sueldos o no están acreditados, a la empresa, lo que le deben, y me dicen que ya le pagaron todo. Les digo que se acerque hasta la empresa, se acerca hasta la empresa con los comprobantes de pago, se acercó con los comprobantes de pago, bueno, a donde muestra que se había pagado todo. Le mando un mensaje al gerente de la empresa, diciéndole a qué hora depositaba, y me mandó un audio, donde, bueno, provocó mucha bronca en los compañeros que estaban a mi alrededor, porque lo escuché así, digamos, abiertamente. Y bueno, y ahí la gente decidió a no salir a trabajar. Dijo que el día martes nos veíamos, ya habiendo cobrado los 3 millones de pesos que les faltaban para terminar de pagar los sueldos, que el día martes o miércoles nos veíamos por teleconferencia, porque estaba prohibido reunirnos, en reunión, digamos. Entonces, eso fue lo que desató todo el desarme, digamos, entre los trabajadores, habiendo trabajadores que habían cobrado 18 mil pesos de sueldo, y fueron a pagar sus alquileres, para no quedarse del lado de la puerta de afuera con su familia, pensando que a la tarde iba a estar depositado, digamos, el resto, el restante del sueldo. A todo esto, esto se desata de tal manera que llegamos a la medida de fuerza, donde dijimos la retención de tarea, y a las 20 horas, como teníamos que salir, no salió ningún servicio. Por lo pronto no habría colectivo el día de mañana, no vamos a salir, no vamos a trabajar, porque me parece una tomada de pelo. Esta persona se fue con el salario de los trabajadores, nos sentimos estafados, es la realidad. Se está diciendo que viene una conciliación obligatoria en camino, donde yo, bueno, me voy a hablar con el secretario general, ahora ni bien terminemos la nota. Lo digo así, no puedo firmar todo lo que sea, pero siempre y cuando me consienta el secretario general, que es mi jefe, si él me dice que la puedo firmar, la voy a firmar. Y si no, nos veremos el lunes, pero eso sí, que la multa que se vaya a hacer, a quien se le vaya a hacer, que se la hagan a la empresa, porque ellos son los que hoy faltaron al sueldo de los trabajadores. Nosotros no rompimos la paz social.